El director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, envió un escrito a la Comisión Especial para explicar el motivo por el cual no compareció a la misma. Lamentablemente no nos va a poder acompañar el director de Migración. Lo extraño es que se declara en estado de emergencia por una caravana que va rumbo a Honduras, o que partió de Honduras. No sé realmente qué tiene que ver él con Honduras. Someto a consideración de ustedes, en vista que él ha planteado que todas las semanas de octubre las tiene ocupadas, que evacuemos este punto. La verdad que yo creo que es una técnica dilatoria de la cual van a hacer uso todos los funcionarios, a mí no me cabe la menor duda. Estamos tratando acá de suma importancia para el país. No podemos nosotros tan bien estar esperando hasta que él dice que después nos va a decir que tiene todo el mes de noviembre ocupado. El director de Migración y Extranjería será citado por segunda ocasión el próximo lunes a esta Comisión Especial que investiga las supuestas irregularidades por parte del Ejecutivo en el tratamiento, prevención y combate de la pandemia por COVID-19. Quienes se asistieron este día fueron los representantes de laboratorios privados. Se dice que son de entre 50 y 70 pruebas que se hacen a diario. De esas, ¿qué porcentaje sale positivo? Estamos teniendo aproximadamente un 10%. ¿Un 10%? Sí. O sea que de 100, por ejemplo, 10 personas son el positivo. ¿Cuántas pruebas han realizado del 20 de agosto a la fecha? El dato exacto no lo tengo. Sí aclararle que debido a que este es un proceso bastante complejo, biología molecular no es un proceso que sea tan fácil y tan sencillo debido al riesgo biológico que se puede tener. En cuanto a Comúres, la presidenta Milagro Navas no se presentó, pero envió un informe el cual los diputados consideraron incompleto debido a que solo tenía información sobre defunciones por COVID-19 de 172 municipios, cuando lo solicitado era de los 262, por lo que nuevamente será citada el próximo lunes 19 de octubre. Además del director de Migración y Extranjería, la Comisión Especial espera recibir para el lunes 12 de octubre a representantes del Colegio Médico y al doctor Oscar Picardo. Para el noticiero, Silvia Hernández.